Estamos con el maestro José Menese, y cuéntanos un poco eso, ¿cómo fue la llegada a Madrid? ¿Cómo te instalaste aquí? ¿Cómo decidiste quedarte? La llegada a Madrid fue, vamos, sinceridad. La llegada a Madrid fue de mano de Francisco Moreno de Valvado, que él tenía a sus padres de portero en la Embajada de Colombia, en la calle Fortuny, que todavía creo que está, y entonces pues yo vivía ahí, ¿no? Entonces pues el primer día que llegamos a las nueve de la tarde, al otro día pues ya empezó a presentarme a personas como Manuel Rivera, como Eduardo Carretero, en fin. Sus amigos. Mis amigos que siguen siendo, ¿comprenden? Porque esas otras de las cosas, ¿no? Que sigo manteniendo... La amistad fiel de siempre, sí. Sí, sí, sí. A ver, conozco a gente nueva y todo eso, ¿no? Pero en mi pueblo, por ejemplo, ¿no? Yo a Sevilla voy poco, muy poco, muy poco. Pero en mi pueblo sigo saliendo y juntándome y charlando con la gente que me conocieron, que me vieron formarme de alguna manera, ¿no? Entonces llego a Madrid con 19 años, grabo con 20 y aquí estoy. Fue entonces casi llegar y besar el salto, ¿no? Enseguida ya pudiste grabar y te dice... Pasear unos mesecillos feos. Turillo. Sí. Sí, porque... Bueno, era muy dura la época, ¿no? En sí misma la época era muy dura, ¿no? Pues eran como 10 o 12 o más tablados, ¿a cuál mejor? ¿Eh? Eso es así. Pero... Y salíamos todas las noches a probar en uno, ¿no? No voy a nombrar ahora por eso de la publicidad, os va a ayudar a saber, ¿no? Están todos cerrados yo creo ya, pues sí. No se le hagan ninguno. No hay publicidad que vargas. Pero había un tablao que a mí, para mí, me llegó, ¿no? Que era Sambra, que estaba en la calle de los Ríos de Alarcón. Sí. Donde estaba Rosa Durán, Pericón, Pepe Culata, Manolo Vargas, Juan Barea, que para mí fue una maravilla conocer a ese hombre. Bueno, conocerlos a todos. Estaba Rosa Durán, estaba Pericón del Lunar. Bueno, entonces yo me encapriché en eso. Me encapriché en eso. Dicho sea, la verdad, le caí muy bien a Pericón del Lunar, padre. Sí. Entonces, para que tú veas cómo funcionaban las cosas entonces, él me busca, me coloca en Sambra. Pero ya habíamos dado la palabra a Paco Reves, que era amigo de Gade. Mira, sale otra vez a relucir la cosa, ¿no? Pintor bohemio, que fue el que sacó la chunga, etc. Y el que sacó la chunga. Entonces, le dimos la palabra a Francisco Moreno Valón, se la dio, yo no. Entonces, no tenía palabra, yo no hablaba. Yo estaba ahí, quietecito, escuchando a todo el mundo, efectivamente. Entonces, le dijo Francisco a Pericón en el bar Baviera, ahí en la frente al Bellas Artes, que ya no se llama Baviera. La malquería esa, o es otra cosa. No, no, entonces Francisco, sin más de eso, le dice, Pedro, pues mire usted, que le hago muchísimo respeto, porque Perico era un hombre tremendamente respetable, que José se va a Barcelona, que no, no pasa nada. Relaciono a Perico divinamente, porque yo digo, uh, espera, porque Perico tenía un genio de padre y señor mío. Bueno, y no pasa nada. Cuando vuelva de Barcelona, efectivamente, yo me fui en mayo, finales de mayo, vuelvo en septiembre y me coloco en Sandra, ¿no? ¿Qué era mi noción? ¿En la antología ya? No, yo entré en el cuadro grande que le llamaban ellos, el cuadro más, de más gente, más, ¿eh? Hasta que efectivamente pasó el tiempo y un día Rosa Durán habló con Casares, que era el dueño, y entonces, pues, me pasaron al cuadro de la figura, por decirlo de alguna manera, de todo el mundo de la figura. Ahí era todo fenómeno, ¿no? Sí, 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 sí. La madre de Manzanita, por ejemplo, Trini Heredia, la otra, el otro, eran, bailaban que quitaban el sentido, y eran una gente de una humanidad increíble. Yo creo que ahí mamé lo que no están los escritos, ¿no? Ese fue tu conservatorio, digamos, ¿no? Sí, después, el comportamiento de estas personas conmigo, pues, mire usted ya, inmejorable. Rafael Romero era tremendamente raro, ¿verdad? Sí. Todos tenían sus cosas, pero con este amigo que tienes delante, pues, se volcó todo el mundo, se volcó todo el mundo, y decirme esto por aquí, sí, por aquí no, pues, este cante, Tomás, tienes que escuchar esto, tienes que tal, tienes... ¿Comprendes? Esa fue la escuela, la gran escuela. Y esas fueron, digamos, mis primeras evidencias, que para mí fueron una real maravilla. Por eso, ahora, tal y como están las cosas, Miguel, digo que, ¿por qué? Yo no podría, no puedo a mis 62 años cambiar de sistema, ¿no? Claro, claro. Yo he mamado lo que he mamado, que no es una palabra gorsera, ni muchísimo menos, ¿eh? Y estoy aquí para defender lo mío. Yo tuve una grandísima suerte. ¿Por qué? Pues, porque se graba el primer disco, que estaba el flamenco, o la cultura honda, como dice Génesis García, en todo su acogeo, y lo único que hacemos, Francisco Moreno Galván y yo, es cambiar, digamos, las letras, ¿no? Actualizarlas. Actualizarlas y contar cosas de nuestras vidas y de todo eso. Entonces, voy a decir una cosa que no la he dicho nunca. Los discos de José Venecia en aquella época se vendían como rosquillas. Sí, sí, sí. De hecho, yo estuve 22 años en la RSA. Oye, José, y repasando un poco la documentación del periódico sobre tus, las noticias que has generado en estos, bueno, desde que existe el periódico, desde el año 74, 75, hay unas noticias curiosas de conciertos, por ejemplo, una actuación suspendida en el Pozo del Tío Raimundo. Sí. Por autoridad gubernativa, claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahí estamos muy cerquita, en Tirsa de Molina, ¿verdad? En el club ese amigo de la UNESCO, se llama así, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahí se hicieron varios recitales, que lo hice yo, con José María Moreno Galván, que estaba tremendamente perseguido, y entonces un policía muy grande al lado, José María Moreno Galván, el guitarrista y yo. Y había que cantar así. Con el madero allí, al lado. Sí, 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 sí. De pronto iba a Málaga y me asignaban a un sargento de la Guardia Civil, para que me siguiera a todos lados. Claro, yo era tiranista sumamente inteligente, y no, lo retiro, sino listo. Sí. Daba la casualidad de que al sargento le gustaba el mollate, ¿no? Y entonces yo me las arreglaba para ponerlo bien. Claro, se sentaba en la primera fila y me decía, no vaya a cantar a la Mariana, ¿eh? Y yo digo, no, no, mi sargento, usted tranquilo, yo no canto a la Mariana, ¿no? Pero al momento de salir, tatatá, estaba así, y ya estaba dormido, ¿no? Ya lo oía la letra, ¿no? He pasado carros y carreta y carreros, además, como dice Francisco Pérez. Carros, carreta y carreros. Y carreros, además. Tener un disco montado y echármelo abajo, eso, montones de veces, ¿no? Lo que pasa, y cuento las cosas tal y como son, me comporto tal y como soy, creo, ¿eh? Teníamos a Pepe Caballero, pintor, íntimo amigo de, bueno, amigo de Lorca, que era una grandísima persona, casado con María Fernanda, amiga mía todavía, porque la veo y nos comemos a besos, en el buen sentido de la palabra. Entonces, él tenía un cuñado con el cual no se hablaba, que trabajaba en el Ministerio de Información y Turismo. Lo digo todo así, muy ligerito. Y se llamaba Joaquín de Entrambasagua. A ti no te suena eso, por mucho que hayan leído. Entonces, claro, Pepe Caballero hablaba con su mujer, y la mujer le pedía el favor a don Joaquín de Entrambasagua. Y, efectivamente, él conseguía de que el disco saliera delante. Como se las apañaran, ya es otra cosa, ¿no? Sino el disco se grababa y salía al mercado. ¿Y la Mariana cómo era? ¿Te acuerdas, José? La Mariana que se grabó... La que no te dejaban cantar, sí. Sí, cuando llegará el momento que las agüitas vuelvan a sus cauces, las esquinas con sus nombres, ni reyes, ni roques, ni santas, ni freyes. Aladina Dana. Aladina Dana es una palabra que utilizaba, creo que Cervantes o López de Vega. No estoy muy de acuerdo ahora por este tinglao que tenemos ahí, no estoy muy seguro, ¿verdad? Y cuando llegará el momento, ¿te lo tengo que decir cantando? Porque si no, no, no. Pero en el momento, que las agüitas vuelvan a sus cauces, ahí, las esquinas con sus nombres, ni reyes, ni roques, ni santas, ni freyes. Aladina Dana, borrico de noria, fuerte, no fuerte, este borriquito ciego. Ay, pero no dejan la orilla, mares de mi alma, del río revuelto a la dinadí. Ya las tormentas pasaron, las torrenteras están como laguna, serena, laguna, y sigue empezcando. Tú no pierdas, hermano, la esperanza, que el mañana llegará, que un debo candela, recordito que... Es la mejor letra de la hecha Francisco Moreno en su vida. Es una belleza. ¿Tú crees que en este país se ha valorado el cante como se debería haber valorado? No, no, no. No sé quién dijo en un momento que si el cante hubiera nacido en América, otro baño hubiera cantado. O en Francia, seguramente. O en Francia, seguramente. Donde, por ejemplo, por el otro día compro el periódico, que lo compro todos los días, y veo a Chirac con Aznabur. Y digo, bueno, usted, qué maravilla, ¿no? ¿Las facultades en el cante se sustituyen con...? ¿Con la sabiduría? Sí, o no, o...? Yo creo que sí, ¿no? Son cosas que da la vida, ¿no? Te da una condición de voz, ¿eh? Y si te respeta la voz, efectivamente, puedes llegar, pues, no sé, muy bien a... A mí me riñen, inclusive, por cantar los tonos que canto a mis 62 años, ¿no? Y con tres vaipas puestos, claro, porque algunas veces pienso, digo, esto revienta, pero no me importa, sigo para adelante. ¿Tú sabrías decir más o menos cuándo empezaste a ser tú mismo? A mí se me encasilla primero, se me encasilla en la escuela de Antonio Meirena, efectivamente, lo cual no reniego a ello. No es normal la escuela, ¿no? Sería de estúpido, ¿eh? Sí, entonces, pues, pero con poca edad yo me di cuenta de por dónde iban los tiros y eso fue a los 27, 28 años, si mal no recuerdo. Me quité un montón de cosas de encima, me pulí a mí mismo, ¿eh? Reflejos adquiridos y... Y empecé a hacer José Menense y se ha acabado. El cante, el toreo, la pintura y todo. Es decir, el ser, el aportar tu personalidad, ¿eh? Sí. La cosa cambia. Claro. La cosa cambia. Y punto. Yo creo que efectivamente es eso, ¿no? Es, 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 no sé, inventarse, templarte por soledad de una forma no siempre igual, ¿no? Porque eso es monótono. Claro. Es monótono, cae en la monotonía, ¿no? Si no, cada vez que canta por soledad, ¿eh? Tú mismo te pides a ti mismo, ¿eh? Hacerlo de distinta manera. Si tienes capacidad, claro está. Si estás en tu sitio, etcétera, etcétera. Que nada, que estamos disfrutando mucho oyendo a José hablar, pero vamos a disfrutar más oyéndole cantar seguro. Y a lo mejor nos quiere hacer un cantecito pequeño. No es una obra muy adecuada. Bueno, son las cinco. O la de torear, más que de cantar. O la de torear, o la de torear. No, aunque ya las corridas no empiezan a las cinco. El poema que más te guste del disco, ese de ese concierto, no sé cuál te gusta más, el de Lope, Quevedo, que no sé cuál te gusta más de todos. ¿Cuál es tu favorito? Alguno seguro que tienes favorito. El cante por solea de Lope, pero voy a hacer, con lo que yo abro, con lo que se abre el concierto, que es un cante por tonal, que es el cante por tonal del romance de Juan García con letra de Góngora, ¿comprende? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? En la playa de Marbella se quejaba el roncoso del hierro y de la caena. Gracias.